En la sierra, en la sierra, linda, 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 linda. Linda, 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 l Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegre al cielo, lindos, lindos, los corazones. Pájaro que abandona el cielo, lindos, lindos, sube el enemigo. Si no encuentro a los cielos, lindos, 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 sube el enemigo. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegre al cielo, lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegre al cielo, lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegre al cielo, lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegre al cielo, lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegre al cielo, lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegre al cielo, lindos, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegre al cielo, lindos, los corazones. Muchas gracias, muchas gracias, muchos aplausos, lo que nos hace a nosotros cantar con más fuerza y más alegría. La siguiente canción es un pokurrí en hebreo, se llama Sisu en el Lushelay, es la doce, la vamos a cantar. Es un pokurrí con tres canciones. Sisu en el Lushelay, es la doce, la doce, la doce, la doce, la doce, la doce. Sisu en el Lushelay, es la doce, la doce, la doce, la doce. Sisu en el Lushelay, es la doce, la doce, la doce, la doce, la doce. Sisu en el Lushelay, es la doce, la doce, la doce. Sisu en el Lushelay, es la doce, la doce. Sisu en el Lushelay, es 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 la doce. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!